Alguien, un disco por ahí, un disco, por ahí El señor Carlos, vamos, Uribe Sale Carlitos Posiblemente es tú aquí Algo que no se conoció Quiso ser un entero, tal vez Pisa un ser lustroso Seguramente vio brillar a llevar Y que no reconoció Entonces fue un mal siniestro Y nada Saborcito Pisa un entero 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 ¿Y qué poder hacer tus ojos? Una vez que ese ser Si se entiende con una duda Lo que no es el será Si fuera posible, no la que me amar Como todo el mundo debe ser ¿Y qué poder hacer tus ojos? ¡Ahora! Gracias por ver el video.